Caminando por la repasación de la Reforma, con todo el embozo que requiere el COVID, llegó un matrimonio diciendo, oiga, usted es fulanito de tal, lo hemos visto en la mañanera. Quiero que le pregunte al presidente, ¿qué se hará de nosotros cuando se vaya? Pregunta a la calle. Sí. Muchas gracias. Vamos a seguir y va a haber continuidad con cambio, eso es lo que yo espero, continuidad con cambio. Yo espero que continúe la transformación con otro presidente, hombre, 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 o mujer y que sea el pueblo el que elija libremente. Pero tenemos la fortuna de contar con un pueblo excepcional, el pueblo de México, y no olvidemos que eso se origina, se lo debemos a nuestros antepasados, a los que crearon las grandes civilizaciones en México, ese pasado glorioso que es el que le da la grandeza a México. Por eso no olvidemos nuestras culturas, no olvidemos nuestro pasado, no olvidemos de dónde venimos. Y no le salgamos caso a los que piensan que el México profundo es cualquier cosa, es nada. Y no confundamos educación con cultura, porque ya sería insistir demasiado, pero un intelectual de más fama llegó a referirse de manera despectiva de un pueblo de Oaxaca. Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Pero ese intelectual no sabe de eso y es una eminencia en otros terrenos, pero no conoce la cultura de los pueblos, por eso vamos de gane, vamos de gane por la grandeza cultural de México. Así. Viene Hans. Gracias.